puede ser puede ser mientras pongo el tiempo que cuánto estarán ahora si pues llevan 30 segundos y 40 pues le quitaremos un minuto y 15 segundos más o menos y en esta primera partida parece que le van a dar mate y tiene que sacrificar un caballo pérez ponsa pero tiene un peón b que es bloqueado por el álfil y lleva 10 segundos de desventaja así que no pinta muy bien esa primera partida para el jugador de negras y le van a dar reja que mate en g8 pero bueno mucho tiempo por delante para recuperar este punto si mucho tiempo tiene toda una partida no sé si no se ha actualizado el temporizador tú lo ves yo no lo veo así que ver si es que hago algo al respecto si no se ve de momento nos dice alberto que está jugando firusha contra duda a medio minuto en partidas amistosas a medio minuto esta gente no se cansa nunca de jugar parece mentira algo se me ha torcido con el temporizador parece que ahora sí está perfecto bueno en esta segunda partida parece que ha cogido ventaja federico por la iniciativa de esta diagonal tiene un álfil muy activo mientras que el álfil de casillas blancas del negro está condenado y bueno lo sacó consiguió sacarlo pero en el camino ha perdido un peón si vuelo por ahí además tiene 10 segundos de menos así el agrar a ver si consigue ganar esta partida pues no están peones iguales he contado mal sí sí pero parecen más peones los blancos verdes están iguales pero no se ven igual que de lama sí born y ganó grisú nos dicen esto acaba de empezar ha vuelto marga montón ya te estamos extrañando marga nos habías abandonado que es lo que ha pasado bueno como es esto estos peones están medio bloqueados le va a costar una pieza esos peones 7 muy y como estamos de tiempo cinco segundos más lo normal lo normal no sé que lo normal en estos ritmos de juego porque también tiene una peonada y que puede causar estragos está centralizado ese rey que avanza o sea no no lo veo realmente peor a bachilagraff a pesar de sus de ventaja la verdad es que esos peones son muy peligrosos y más amenaza medio mate o sea no lo hizo pero cambiar a torres al final cambiado las torres porque son muy molestos y peligrosos con todo y aquí parece que puede bloquear los peones con el alfil aunque no creo que se pueda ganar este final porque el rey para los dos peones y necesitas tiene el peón correcto tiene el peón correcto en la esquina correcto sé que bueno es que no puede comerse el peón cuando haga cuando agarre por h4 las en g2 y le come el peón de a4 o sea que esta posición son unas tablas posicionales así que lo está intentando porque le quedan dos segundos a vaciar la graf y avanzó g2 y ahora sí ahora sí está perdido totalmente o sea que que al final lo que decía este kariaki no le faltaba razón esto se vuelve una locura una lucha contra el tiempo de hecho están jugando tan rápido que a mí mismo llegan las jugadas de una manera una velocidad impresionante no sé si a ti pues sí 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 me vienen como de dos en dos no porque están jugando una cosa una cosa impresionante entonces ha empatado el match el jugador argentino para alegría de la esfera de hispanohablante para la mayoría de los seguidores este canal y vamos vamos argentino tercera partida a ver es la defensa caro can sí que creo que lo estuvo jugando si la estuvo jugando perexponsa en las fases clasificatorias pues seguramente debe estar en su repertorio habitual y en estos ritmos de juego dicen que es importante jugar lo que uno más sabe porque de esa manera lo puede jugar muy rápido no claro entonces imagino que estará en su repertorio habitual y ya le lleva dos segundillos al a bachiller la graf y tiene una posición muy sana no sana muchas veces caben de 5 está muy fuerte y sin un ahora así si no sé cinco no creo que hay 4 se ha dejado allá 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 y se pone por delante se pone por delante del marcador claro eso todavía está muy muchas partidas pero abandonó muy rápido pero puede seguir jugando verdad un minuto un minuto todavía no es para tanto no pero creo que se ha animado y ha abandonado su habitual grunfeld la bestia de león la hayan visto león bis no sé cómo será en que lo quieras decir y se ha decantado por la siempre peligrosa india de rey no quiere aflojar ahora afil fc es para afil h4 que lo ha hecho que lo temático se libera la columna g y pretendía cambiar y lo pretende el alfil malo y de paso comerse un peón en el camino la dama en f2 tal vez causando algún tipo de desconsuelo dijo no mejor no que no pueden atrapar seguro juan segura vivió muchos años así que bueno a mí me gusta más la posición del negro aquí porque esta columna h no atacarás mucho en cambio un caballo en b3 aquí tiene que estar este caballo en d2 atado a que en cualquier momento se mete un caballo en b3 y en conjunto con una torre podría haber un mate en a1 por ejemplo entonces la posición del negro es muy superior y el fa gran favorito por por su historial aunque no por el elo en bullet el gran maestro marcel bachela graf pues tiene las tiene todos consigo pero ahora se ha dejado un peón lo ha certificado en realidad pero no sabemos por qué tampoco así que pero el peón de h puede llegar muy lejos h5 h4 h3 yo qué sé y el blanco a su vez quiere hacer lo mismo en el flanco de dama no hacer un c6 ah bueno si dama c6 dama c2 o parecido atacando c6 tocando c7 y ahora c4 y esto se tuerce o no bueno tiene que defender con dama c6 o dama c3 peligrosa ese porque ahora como defiende le van si no le dan mate pasa raspando g4 nada prefiero hacer la depilación dermoestética le come los peones dama c6 hacke y ya está todo bloqueado allí cuidado te dan mate en e2 se defiende le cambian las damas o no y corona vamos a no se le come los peones coronar pero no tiene tiempo no la hoja que increíble cuánto tiempo no tiene tiempo no tiene tiempo qué dolor va a perder por tiempo y ha ganado las negras 2 a 2 el marcador ha empatado vacía la graf in extremis pues sí le ha ido de un pelo es porque una jugada más y una jugada que tu voz pudo hacer al fíjole 2 en un momento dado sí y y habría por lo menos empatado el partido pero bueno es esto está emocionista este match este match en particular si está muy emocionante hasta ahora no como lamentablemente los últimos el último el de fue un anticlímax entre cariáquin y aronía por culpa de la conexión de cariáquin pero la ya pasó señores y bueno aquí se ha colgado un par de peones si va a ser difícil remontar esta posición y si todo caso por lo menos en compensación tiene cinco segundos de ventaja y el caballito este puede y hay un caballo para molestar para dar vueltas h5 es la jugada está esperando a que le hagan h4 porque para hacer caballo por h4 pues no se ha dejado bueno 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 está objetivamente perdido por supuesto pero en este tiempo y el rey blanco está un poco inseguro con lo cual dentro del punto de vista práctico pues todo puede suceder pues si este caballo no dejará de dar vueltas por el tablero molesta aquí molesta ya toca toca toma tim pum pam para mí y lleva siete segundos siete segundos y si la ventaja de tener menos piezas es que tienes menos jugadas que pensar verdad sí sí menos piezas menos problemas y el peón de d4 no está está defendido y el caído de c6 no lo estaba por eso no 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 y ahora le van a cambiar el caballo con lo cual se reducen enormemente sus posibilidades pero 16 segundos contra 19 ya esto se ha igualado y objetivas de reyes está emocionado porque le ha llegado un correo diciéndole que es posible que la semana que viene va a salir como streamer en ches puntocom felicidades objetivo ajedrez pues ahí estaremos pendientes de de retransmisión exacto y ahora dará perpetuo socorro no no hay cuidado cuidado y se me come el peón lástima lástima que terminó el festival de hoy dijo a ver a ver ocho segundos siete esto se va a comer el peón de de siete quizás tal vez tenía que haber hecho torre por de siete primero un intermezzo musicale y tendrá tiempo esta posición es ganar por dos segundos esto va a ser la locura del primus la locura del primus pero ya astutamente no astutamente nada bueno le comieron todos segundos tablas tablas así como perdió injustamente por tiempo está empató injustamente pero así está bien sapin 007 ve como el cual se tiki taca tiki taca y no pudo ganar así que como vamos dos y medio dos y medio falta todavía de unas 10 partidas por jugar o sea que esto está 10 partidas 10 partidas si esto está interesante y la variante teórica del un minuto que es el apírico la moderna o no sé qué fue esto el hipopótamo y bueno hay un apírico un hipopótamo este caballo se ha metido en un sitio ahí comprometido pues pues la bestia de león tiene un peón de más pero está doblado y no es tan grave yo creo y lo importante es que federico pere esposa tiene un caballo si los caballos caballo es mucho caballo en estos ritmos de caballo se lo van a eliminar pero si lo eliminas es pierde un peón el de 4 o el de a6 así que tampoco ha sido tan grave tiene los peones realmente muy débiles el negro aquí sí 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 no se quiso comer el peón de a4 así que amenazan g6 otro peatón torres por g6 ayayay otra más torre g4 intermezzo musical nuevamente estos son los campeones mundiales de las jugadas intermedias no se puede jugar de otra manera a este ritmo un torre de más espectacular el federico buena esa buena esa y han ganado yo no veo muy fuerte a federico pere esposa yo creo que va a ganar este macho sí yo también apuesto por el vamos a ver que está emocionante estamos justamente todavía no estamos ni en en tu país digamos en el ecuador y esto está a pesar de ello súper emocionante y aquí la india de rey o similares el fiancheto del del alfil de rey parece ser que campa a sus anchas aquí porque debe ser lo más adecuado para estos ritmos de juego imagino me gustó esa expansión del flanco de dama por parte de las negras y ahora demostración el flanco de rey alfil b5 tal vez en un momento dado con tomando esa diagonal el primo faltó que tienen texto no sé cómo lo hacen tan rápido sin dejarse los mortales nos dejamos todas dejamos todo y más pues y me pregunta es aquí qué hará con el afil de g7 que es cierto y casi se deja el tono ha hecho un ataque doble caballo se uno defendiendo a dos y el caballo el caballo se mete la dama haya ya eso los c3 o parecido d4 tal vez mejor si el d4 me gustaba más aunque ahora sí por caballo hay que hacer yo creo o no una fila h6 aquí puede ser interesante es interesante parte las jugadas intermedias esas son muy hoy cp un alfil e3 alfil h6 es tu parte era muy buena tal vez h5 rey h7 y alfil h6 pero ya el rey va a llegar a tiempo el rey va a llegar a tiempo o no yo creo que sí los dos peones de bella tienen patines y aquí ha creado una barrera pero es que pero es que bueno quién sabe si puede mostrar algún tipo de actividad en el flanco de rey la fila se es única una buena para 5 a 6 y tiene que abandonar en cualquier momento con lo cual se empatará el match es lo previsible no hay nada que hacer aquí ya pero es demás y ha ganado lamentablemente demasiado fácil bachillagraf para demás lamentablemente para como hizo cristo mac para el latino power vamos a ver esta es la octava partida esta es la octava partida efectivamente tiene el centro pero tampoco parece parece ser que el negro tiene casillas muy estándar no aunque ahora las casillas negras y ahora se da un peón lo que pasa pero caballo de 6 existe o no rompían los dientes y través del apuro de blitz no es lo más conveniente no no era muy peligroso eso sí ahora ese rey más parqueado igual es ahora caballo de 5 caballo de 5 muy buena y ganando calidad y ganando calidad porque se amenazaba caballo por el 6 y bueno la ventaja del marcador por y cuatro segundos de ventaja para pere esponza pues alimenta las esperanzas de los jugadores de la esfera hispano hablante con todo tiene ese caballo de 5 es molesto ese caballo como lo vas a echar pues no hay manera de echarlo y como abro una columna en alguna parte porque al tener la torre en c1 quizás torrense 1 se ve 4 tal vez no bueno el peón 7 peoncillo por ahí y no tenía torres de 7 hacke tampoco pues es un peón es un peón pero el de a5 puede ser que caiga dama a6 tal vez exactamente la dama no puede defender el peón de a5 y tiene un peón pasado para lo que pueda servir pero ese caballo es muy potente cuidado me cae un dama en b7 y me dan mate de hecho f3 tiene que jugar única h3 y me están abriendo la panza y ese caballo lo hace todo defiende ataca ya ya y esto esto luce mal es que buscara continuo por ese hackeo o algo así parece ser que tiene pez continuo milagrosa mente se muy muy tabla en esa partida de esta es muy intensa así el empatado muy igualado y falta unas siete partidas más o menos por jugar y es la segunda vez que le dejó en este dama f3 en apertura ese es su repertorio de blitz 4 a 4 como bien nos informa alberto romera de cuánto yo no conozco a ver ese dama f3 tú lo conocías ese dama f3 en la tercera jugada jordi yo conocía que existía pero a partir de que exista ya no conocía nada más bueno esta estructura ya la jugó el día anterior perez ponza con los pinos doblados en f y desarrollo más o menos rápido y ahora sí 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 parece ser bueno habría que habría que estar atento a ese sistema si lo juega perez ponza con tanto éxito por algo será sí de hecho creo que está caro can con caballo fc rápido comiendo del pionero está bastante de moda si no me equivoco y mira que hacer a 4 para fijar definitivamente esos peones congelar ese flanco de dama y cambia damas para evitar los ataques 5 y ataques así f4 fijando los pones en blancas sí y no quiere al fil de 4 si ahora se han sido próximamente supongo yo primero rey fc es para evitar torre 5 y fija todo allí fijando tratando de congelar el flanco de dama pero ahora se puede puede que se arrepiente a tener los peones en doblados o un plan rey h5 rey h4 rey g3 como plan sí pero eso es un tema de más igual al flanco torre a 5 ahora torre a 5 no quiere torre de 5 creo que tiene que jugarlas ahora no no muy bueno claro aquí bueno torre 2 torre 2 en la siguiente esto no está tan fácil porque si no la mayoría de peones la avalancha de peones el flanco de rey puede tener significado de hecho se fue ya ahora cuidado me gusta el negro estos tres peones son torre de 2 va a jugar quizás primero torre de 2 se comió otro peón porque no porque no porque no y ahora los tres panchos ahí empujando uno detrás del otro debería ganar esta no sí porque el peón de efe se va se va el tren del alma tienen seis segundos cada uno y le da a estos estas máquinas de blitz a seis segundos tienen más que tiempo suficiente para ganar dos segundos contra cuatro además tiene dos segundos de más o uno bueno sí 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 lo hizo perfecto y lo va a ganar y le va a dar el beso de la muerte con triunfo pero esponse comienza la otra pues si ganan sin tiempo ni para respirar se nos va alberto romera hasta pronto espero que vuelvas que luego vienen las semifinales las dos semifinales después de este match que esperemos que esté el jugador argentino ahí sí 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 de momento está bien posicionado claro que falta todavía 11 minutos y piquillo así que oye le está copiando la vez león veis le está copiando la graf a boarding dice si boarding se clasifica con eso porque yo no pues igual es la variante teórica del blitz habrá que jugarla mira tú ya está aquí de crazy joystick que siempre está por aquí que siempre está por aquí apoyando este canal es el fin de cuatro es molesto que creo que quiere hacer ese 5 no quería permitir que hay ove 5 de hecho lo ha hecho de hecho lo ha hecho y no se ve mal el negro tú qué opinas no bueno el blanco va a intentar hacer algo contra este álfil no de cuatro veces por último para terminar de f5 bueno porque no porque no la maporta muy bien el negro de hecho si este álfil es muy malo sí bueno está muy bien pero ese alfil es muy malo y ahora el otro peón bueno defiéndete de los peones por favor bueno bueno efectivo que lleva blanca así que si no todo no quiere defender su peón así poco nos vamos a poner tan no es verdad es ver si gente no se los deje que se te parece interesante con caballos g4 dama f3 los repos redos aquí que reporte de dos bueno h por ejemplo tres uita dama por a3 torre por f2a que no queda más yo creo y eso no hay como el caballo después a dama por e2 hace por g4 e3 e3 parece muy buena y f por e3 torre a2 ganando pero no lo vio no lo vio y y y se va al ataque con el rey parece no dice no f6 f6 tiene 13 segundos está depilando completamente no si le ha depilado toda la pierna derecha ahora torre a1 con mate a no le están dando mate también a él si se están dando mate parecen tablas 4 segundos va a ser tablas va a ser tablas y fue tablas igual se la podía jugar haciendo un dama por torre por ahí y jugársela por tiempo pero no tiene un punto de ventaja y la caro can ahora caro can 3 y la variante que dijimos de e por f6 así que está de moda y hay un h5 por ahí en ciertas variantes que hacen por ahí las negras aún que estén en rocadas cortos para evitar cabios de 3 mal lo he visto nos están viendo desde chile saludos saludos a todos infeliz vaya vaya nombre te pusiste verdad muy optimista no parece no puede ser esto no puede ser así tenemos ahí a bachiel agraff y perez ponza el bachiel agraff justo debajo de mi pantalla de mi vídeo de mi captura de pantalla de vídeo y perez ponza debajo de jordi como a los que no sabían quién era quién nos quedan unos nueve minutos más o menos nueve minutos ocho minutos y medio algo así y esta partida cómo estamos jordi pues parece que el peón doblado es una ligera desventaja para el negro aquí porque no ha conseguido bloquear el ahora siendo cinco horas y ahora si la mayoría pero en el flanco de gama tiene valor casi nulo por parte del se va a jugar a fil de 5 imagino y al cambiar a files dama por y ese peón de d4 puede resultar incluso débil sí sí de hecho ahora no está repitando torre es cierto pero f5 en la siguiente la torre pudiera f4 pero pero quedaría como rara no es cuatro no se hace la juega ya vamos esto luce mal para por francés con ese rey en g3 pero tampoco se ve algo definitivo y de tiempo como vamos tres segundos de ventaja para federico que no así que eso es no es despreciable en estos casos te dicen que tienes tres segundos de ventaja en una partida de cuatro horas y dices y bueno ha complicado la partida ya no puede yo pienso que está protegido de toda la perturbación las blancas porque con el peón pasado que va porque puede producir pero se debería ser tablas es lo que ha pasado y vamos a la siguiente partida este pache está muy igualado está ganando por la mínima pere esponza vamos que ganamos si cada minuto cada partida que pasa en empates son dos minutos de ventaja y ya sólo faltan siete minutos para que se acabe el match así que se le están acabando las opciones de ganar a bachiar así ya quedan sólo unas tres partidas cuatro partidas mal contadas pero todo puede pasar es sólo por la mínima en cuatro partidas mira lo que hizo nakamura en las cuatro últimas partidas de su madre mía que sangre fría jugar también si no bueno la parejita puede servir para algo c4 me gustaba si ese 4 intermedia burguero manda un abrazo saludos saludos si esto está parecería que está mejor el blanco si sería así por caballo me gustaba para quedarme con él sí a mí me gustaba también a fil por caballo y ya está claro pero tampoco hay que es tampoco está mal tampoco se toca en b7 n6 también n6 está bien a esa porque puede sigue presionando como aprieta pere esponza y se puede comer el peón sí no bravo 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 la clavada esa f4 f4 para ser f5 no veo cómo voy a me está comiendo el caballo claro 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 se lo ha dejado que punto lo ha regalado aquí si es que ha regalado aquí un punto pere esponza vaya 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 qué la penilla qué lástima con ya va a perder se la está pensando dice va a estar demasiado estará acuerda se estará relajando ahora unos segundos y sí 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 para relajarse para no comenzar caliente la siguiente partida y volvemos al dama f3 dama f3 por ese caso si es el pastor se hace caer por el 4 que claro tanto no sería pastor por rey de 7 pero pero casi sería un hermano jamás b3 no gana un peón con ataque doble en f7 y en b7 bueno pues sí parecía que parecía no pues 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 esto bueno gana la parejita alfiles para lo que pueda suceder mejor tenerla que no tenerla y con todo se hace una cierta calidad durante unas grandes jugadas de este match una cierta calidad en estas no son tan malas las jugadas que están haciendo a pesar de un son bastante no la verdad es que es difícil seguir el ritmo que van si es muy difícil y pere esponza bueno tiene la columna de otro la pareja alfiles porque conocerá muchas estas estas estructuras hubiera comido una torre no sé en qué momento no me lo perdí joker win y en todo caso aquí no lo veo va al negro pero la pareja alfiles siempre es una ventajita para ligera ventajita para las blancas que con cinco segundos de menos que tiene se anula completamente si esa ligera ventaja no tiene mucha importancia los cinco segundos sí y ahora de hecho me gusta la guerra si ahora sí me gusta las negras ahora hay que ver esa torre a 2 eso iba a decir para torre a 2 o para torre a 1 y tocando al alfil obligando a las alfil por f2 v3 y ahora la peonada en un momento dado bueno jaque jaque no no quiero tablas quiero ganar dice federico perez ponza y está bien encaminado para ello se le va a depilar el otro pero aquí impresionante el f2 también está en el aire no quiso más no quiso saber más sabe que cada segundo que pierde ahora en estos últimos minutos es cada segundo que es una oportunidad menos para ganar porque una vez que se cumplen los 30 minutos claro que es que si dura dos minutos esta partida la siguiente ya está ahí ahí que se termine así que exactamente atrevo a decir que si gana esta federico se proclamará vencedor del encuentro vamos a ir nos pregunta speedmaxter cómo va justo debajo de los nombres de los jugadores o al lado o al lado de las de las debajo del tablero como el marcador 7 tiene federico perez ponza contra 6 más más serba allí en la graf y y ahora tiene pieza de menos pieza de menos o no sí bueno sí siempre se tiene compensación con estos ritmos siempre pre compensación o no también para que fue b5 no importa la verdad que ahora ya da lo mismo y cómo estamos de tiempo tres minutos quedan para más o menos tres minutos para una partida básicamente la segunda puede ser que no dura nada tal vez quiere alargar esta partida al máximo para que sólo quede una partida y se se pierde esta partida igual la juegan a una sola y con negras sí que era un doble ahora le han comido todas las piezas pero a ver si encuentra un temita aquí con dama de 5 le van a dar mate a él lamentablemente siempre el rey se escapa que se echó el troque lateral y va tu dama de 5 hoy venga y se tiene que cubrir y aquí que cubrir f6 nada por f6 nada más h6 mate de más que lo acaba de impedir pero pero con la fil por g5 también si hay compensación al menos puf le empatado y queda sólo una partida sólo queda tiempo para una partida y no sé si si queda por la parte exacta cuántos minutos quedan a ver dejar el reloj yo bueno va a ser por una partida porque van empates así que supongo se va a esta partida ni siquiera termine porque queda un minuto 18 segundos exactamente si he visto bien y pero pero van empate se va a cancelar si siguen empate si siguen empate yo creo que se cancela no lo sé no deberían pero no lo sé pronto lo sabremos pronto lo sabremos y puede ser que haya un gol de oro si es que empatan el macho siete puntos siete y medio que no hay más las dos únicas posibilidades que el empate con el tiempo que hay jugarán al que gane el primero que en una partida ganó lo que no sé si se sortea la primera partida el color o si bien con el color que estaban jugando hasta ahora vamos a ver vamos a ver en todo caso todo pero si queda un macho muy igualado muy emocionante con una cámara también pero este estado muy igualado si vamos a ver tiene cinco segundos de más en esta posición cristomag dice estoy nervioso y no estoy jugando imagínate si estuviera jugando además yo también estoy muy nervioso y cristomag cristo también estoy muy estoy aquí que me cojo el corazón cuidado tiene mate en h8 buscando dama g3 jaque pero tendrás muchos jaques después bueno por lo menos está evitando el dama h6 se cumplió el tiempo según mi reloj de silenciar esto que me está volviendo loco pero no sé cómo está el tiempo de acuerdo al oficial este un tiempo aproximado lo pongo yo con la habilidad que me caracteriza o sea muy poca igual van a hacer tablas aquí con jaque perpetuo a perpetuo móvil es tablas y habrá otra partida o no no sé cuál es el tiempo oficial y puede ser que hay otra partida pero dice la definitiva no lo sé exactamente no sé si nuestros amigos a ver otros en todo caso en todo caso este siete y medio siete y medio en todo caso si no hay otra partida es porque la parte de esto me todavía estamos en el tiempo que en esta partida gana en cualquier caso el que gana esta partida gana no sea porque sea la última o sea porque sea la primera del desempate si diría que ya están por encima del tiempo están por los 30 minutos entonces en todo caso es quien gana esta gana el más gana esta y ya para estos momentos decisivos de bachira graffa ha decidido recurrir a su proverbial nachdorf a la que tanto éxito le ha dado a lo largo de su carrera y que domina domina como muy pocos dominan esta apertura si vamos a ver si el blanco consigue progresar por la columna b no si pero cuidado le están haciendo un progreso por la columna f a la torre esa tiene g4 uy caballo de tres doble pero tiene dama de dos y si caballo por torre puede comer con jaque ayayayayay se dejó el barrio D3 era la jugada No, no me digan que con esta partida Perdió Si no hay una partida Bueno, con esta partida perdió, no importa el tiempo que estaba Qué dolor Señoras y señores Qué dolor Cómo ha perdido De esta manera Con mate, dama D3 era la jugada Atacando el caballo Eviteando el mate en F1 Y si cabe por torre, dama por D5 Y está fuera De las semifinales Federico Pérez Ponsa Es lo que pasa con esto Jugando un minuto, también tenía 7 segundos de menos No se sentía cómodo en esta posición Y era complicado Pero bueno Lo importante, o una de las cosas importantes Lo importante siempre es ganar, pero una de las cosas importantes Es que Federico nos ha dado Mucha emoción, ha sido un machi Golado contra uno de los mejores del mundo Y bueno, al final No ha podido ser Pero bueno, estuvo realmente muy interesante Lo pasamos bien Mientras duró Y bueno, y ahora mirar De cara al futuro En el match de Nakamura Contra Aronian Si la memoria no me falla Sí, van a jugar Vamos a hacer una pequeña Mientras Antes de dar un pequeño descanso Aquí tenemos a Pérez Ponsa Tenemos Aronian Es uno de los finalistas Que va a jugar Contra Nakamura A ver si soy capaz de Ponerlo en pantalla Contra Nakamura Este es el primer match Que lo vamos a tener justo En unos breves minutos Imagino Que será dentro de Aproximadamente 10-12 minutos No olvides Seguirnos en las redes sociales Estamos en Twitter En Facebook Y en Twitch.tv El canal oficial De nuestras retransmisiones En directo De nuestras retransmisiones Seguirnos en la descripción De nuestras retransmisiones